Desde lo más profundo de su corazón Entregando alegría a todo el Perú Haciendo bailar Aquí la está ¡Ris García Alegre! Mira que lindo cielo, mira que luna Si me quisieras tú, ¡ay qué fortuna! Cuando en mis sueños siento besar tu boca ¡Qué dulce sensación que me provoca! Cuando me despierto, siempre miro al cielo Al sentirte lejos, ¡ay qué desconsuelo! Cuando me despierto, siempre miro al cielo Al sentirte lejos, ¡ay qué desconsuelo! Cuando me despierto, siempre miro al cielo Si me quisieras tú, ¡ay qué fortuna! Cuando en mis sueños siento besar tu boca ¡Qué dulce sensación que me provoca! Cuando me despierto, siempre miro al cielo Al sentirte lejos, ¡ay qué desconsuelo! Al sentirte lejos, ¡ay qué desconsuelo! Cuando me despierto, siempre miro al cielo Al sentirte lejos, ¡ay qué desconsuelo! ¡Desconsuelo de amor! Sale la luna, sale el sol, alumbrando mi corazón Pero tú no te has picado de esta chiquita enamorada ¡Otra vez! Sale la luna, sale la luna, sale el sol, alumbrando mi corazón Pero tú no te has picado de esta chiquita enamorada Como el sol de cada mañana, ¡reluciente! Va impreglando su calor, a tu corazoncito Ese calor soy yo, nena, no lo aturdes Y ahora, así, así, para bailar, para gozar, para chillar ¡Toma! 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 ¡Botellas arriba! ¡Hasta aquí, nuestro gran concierto! ¡Gracias!